¿Qué es la Fuerza Policial? En ello es a quienes cumplen con el deber pero también a sus familiares, a todos ellos un agradecimiento muy particular en este tiempo difícil donde son uno de los actores principales conjuntamente con el sistema de salud de cuidarnos y de protegernos a los misioneros. Estamos honrando la palabra donde invertimos los fondos de los misioneros. Nos ha dado la oportunidad de que en el día de hoy podamos entregar a los diferentes efectores de la policía de la provincia en los municipios 31 vehículos comprados en su totalidad con fondos provinciales, con fondos de la provincia. Hacía muchos años que no se compraban con fondos exclusivos de la provincia. Siempre había una ayuda y un acompañamiento de la nación pero en este caso la inversión ha sido en su totalidad por parte del gobierno provincial. Y bueno, estamos felices de que hoy la podamos tener en tiempos muy complejos pero que sabemos que es un bien social también y que la sociedad misionera está esperando justamente tiempos donde todo comience a ser más normal de lo que venimos en estos últimos dos meses. Quiero ayudar a todo el personal policial, a los hombres y mujeres que día a día demuestran con su trabajo estar a la altura de las circunstancias y a aquellos que han pasado por la institución y han dejado su granito de arena para que hoy la policía de la provincia de Misiones tenga un reconocimiento no solo social dentro de la provincia sino a nivel nacional. ¿Para cuándo están distribuidas las unidades? ¿Cuándo se van a distribuir? Hoy mismo. Hoy mismo. ¿Cuántas son, ministro? 31 unidades, camionetas 4x2, doble cabina y estos dos móviles que ven que son de intervención rápida para la división bomberos, pueden actuar rápidamente en incendios focalizados o bien en accidentes de tránsito, unidades que eran realmente necesarias, como dijo el gobernador hace segundos, con fondos propios de la provincia. Hace muchísimos años que no se hace una compra con fondos exclusivamente propios, hemos tenido en otras oportunidades ayuda a la Nación, en esta oportunidad es un esfuerzo de todos los misioneros volcado al servicio de la seguridad, hoy tan importante en este tiempo de pandemia junto a lo que es la primera línea que es el área de salud.